Que onda mis coleccionistas sean bienvenidos a un nuevo video en el canal Yo soy el coleccionista y espero que el día de hoy se encuentren muy bien de lo mejor Muchísimas gracias por estarme acompañando en un video más El día de hoy vamos a hablar acerca de una moneda que me causó un poquito de intriga los días pasados Todo esto porque vi una noticia en la cual se decía que esta moneda se vendía en más de 27 mil pesos Estamos hablando de la moneda de 20 pesos de José María Morelos y Pavón Como les comenté muchos dicen que se vende en más de 5 mil, 10 mil, 15 mil hasta 20 mil pesos Pero esto será cierto o es simplemente una mentira más del hombre blanco Si quieres que te mande saludos en los próximos videos solamente coméntame quien es este personaje célebre Si eres de las 3 primeras personas que comentan correctamente te llevarás tu saludo en los próximos videos Pero si tu que estas viendo esto ya estas desesperado por saber el precio de esta moneda Te recomiendo que vayas a este minuto que esta apareciendo en pantalla Pero la mera verdad es que yo te recomiendo bastante que te quedes durante todo el video Para que conozcas a fondo esta moneda Igual me podrías ayudar muchísimo suscribiéndote a este canal Para que nunca te pierdas videos igual de interesantes que este Para continuar te voy a contar algunos datos técnicos acerca de esta moneda Así que tráete un refresquito, una botanita, ponte cómodo Porque ahora si a lo que nos druge chencha Esta moneda de 20 pesos comenzó a circular el año de 2015 Tiene una forma circular con un diámetro de 32 milímetros y un peso exacto de 15.945 gramos Es una moneda bimetálica La parte central está fabricada en una aliación de cuproníquel La parte del anillo perimétrico está fabricado en una aliación de bronce y aluminio El canto de esta moneda es un estriado discontinuo En el reverso podemos encontrar como motivo principal el retrato del generalísimo José María Morelos y Pavón El ciervo de la nación se muestra de perfil hacia la izquierda En el semicírculo superior y en dos líneas lleva la leyenda bicentenario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón Por la parte de los márgenes izquierdo y derecho respectivamente los años 1815 y 2015 En el excergo en la parte del semicírculo inferior la denominación con la letra 20 pesos Y a la derecha del retrato la seca de la casa de moneda de México En la parte del anverso encontramos lo típico de cualquier moneda mexicana Lo cual es el escudo nacional con el águila posando sobre el nopal devorando una serpiente Todo esto con la leyenda de Estados Unidos mexicanos formando el semicírculo superior Ahora sí mis coleccionistas después de esos datos técnicos vamos a lo rico, vamos a lo sabroso, vamos a lo que realmente a todos nos interesa ¿Cuánto llega a valer esta moneda carísima? Bueno para comenzar déjenme desilusionarlos porque las noticias que están circulando o que han circulado de que esta moneda vale más de 20 mil pesos no son ciertas Miren la mera verdad es que estas monedas si valen dinero si queremos venderlo a una persona que coleccione monedas de este tipo Por ejemplo si tú tienes una moneda como esta en un estado perfecto, en un estado intacto en la cual no está rayada, en la cual no está maltratada, no está sucia Conserva su brillo original y sobre todo se siente como si estuviera nuevecita recién salida del banco Esa moneda está en un rango de precio de unos 70 a unos 80 pesos aproximadamente Ojo como les digo esa moneda tiene que estar en un estado intacto Digamos que tiene que ser una moneda inmaculada Por el contrario si tú tienes una moneda como esta la cual ya está sucia, ya está maltratada, ya está golpeada E inclusive tiene muchos rayones y pequeños golpes, realmente esa moneda no vale más que su valor nominal O sea 20 pesos Pero ahora tú te estarás preguntando entonces si solamente me estás diciendo que vale 70, 80 pesos o 20 pesos ¿Por qué es que muchas personas las ofertan en 5 mil, 3 mil, 500 pesos, 20 mil hasta 27 mil pesos? Bueno como yo siempre les digo cualquier persona puede pedir la cantidad que guste por sus piezas Así como de igual manera cualquier persona que compre va a pagar el precio que le parezca justo Lo único que yo trato con estos videos es que las personas se enteren lo que realmente valen estas piezas ¿Todo por qué? Porque imagínate que tú quieres comprar esta pieza y entonces ves que están en 27 mil pesos Y vas y pagas unos 5 mil o unos 3 mil pesos por esta moneda Claramente es un precio que no es nada justo Lo que yo siempre trato en este tipo de videos es que tú tendres realmente cuál es el precio en el cual se vende Todo esto por si tú quieres comprarla o venderla la compres o la vendas en un precio justo Ahora como siempre se los digo estos precios que te acabo de comentar pueden variar dependiendo algunos factores El primero sería donde te ubiques Digamos que tú eres de Guadalajara, de Monterrey, de Veracruz, de Colima, de donde seas ¿Por qué te digo esto? Porque dependiendo del estado de donde seas son el número de piezas que llegaron a tu estado Por ejemplo puede ser que la ciudad de México haya llegado a un millón Pero al estado de Veracruz hayan llegado 2 millones Pero a Monterrey solamente 100 mil Entonces el precio va a subir o va a bajar dependiendo de las piezas que hayan en tu estado El segundo punto es donde la compres o donde la vendas Digamos que si estás buscando comprar puedes hacerlo en grupos de venta, en subastas, en Mercado Libre o con los revendedores Entonces dependiendo donde lo compres y con quien lo compres va a ser el precio que ellos te pondrán Y el tercer punto por el cual estas monedas pueden subir o bajar de precio es el estado de conservación Como te lo acabo de mencionar si tu moneda está muy pero muy bien cuidada y está en un estado intacto Claramente pues ese precio se va a ir elevando Pero si tienes una moneda que ya está usada, que ya está maltratada pues claramente va a bajar de precio Ahora un punto bien pero bien importante es que toda esta información que te estoy contando acerca de los precios Es para el mes de julio de 2021 ¿Por qué te digo esto? Porque yo no sé si el día de mañana o de aquí a una semana o de aquí a un mes o dos o tres meses Este precio se pueda modificar Aunque la verdad si a mi me lo preguntan yo considero que el precio de esta moneda se va a seguir manteniendo por unos cuantos meses Esto debido a que es una pieza que no es tan escasa y que no es tan rara Claramente no la encuentras muy seguido en el cambio pero no es una pieza tan pero tan rara Aunque la verdad es que si tu no la tienes y la estás buscando Te recomiendo ampliamente que le metas pata porque pueden ir escaseando estas monedas Y entonces ahí si va a comenzar a subir el precio de estas Ahora que si tu tienes 5 o 10 monedas guardadas de este tipo y están en muy buen estado Pues ya sabes más o menos cuánto dinero tienes invertido ahí Y sabes que es lo mejor de todo esto que toda esta información te la traigo hasta la comodidad de tu sillón Y bueno mis coleccionistas eso ha sido todo por el video del día de hoy De verdad espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido esta información acerca de la moneda de 20 pesos de José Mario en Morelos Si te gustó el video puedes ayudarme con tu like así como la suscripción al canal Recuerda que todo esto es gratis También te recuerdo que si tienes alguna duda con alguna moneda, con un billete, con alguna cosa antigua Envíame un mensaje a mi página de Facebook o a mi Instagram Con todo el gusto del mundo te estaré ayudando con tus dudas Otra cosa bien importante es que me pongas en la parte de los comentarios si tu tienes alguna moneda como estas O si en algún momento de la vida la has tenido en tus manos Y antes de que me vaya le voy a mandar sus saludos a los ganadores de la dinámica del video anterior Un saludo bien enorme para Francisco de Luna Otro más para Ramón Manuel Sánchez Calderón Por último pero no menos importante un saludote enorme para mi queridísimo Borrego Cortés Mis hermanos coleccionistas un saludo y un abrazote enorme hasta donde se encuentren Ya sabes que te veo la siguiente semana con un video igual de chido que este Hasta la vista baby ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!